Por acá, por Tumballa, hasta Punta Corral, está bien, se hizo una pequeña modificación que lo único que hace es dar una demora más de 20 minutos, pero da una seguridad porque toma más sobre el borde del cerro y evita con esto que si llega a llover se pueda meter el agua y como ustedes saben, parte del camino está sobre el mismo arroyo. Así que eso, si se mantiene, y se mantiene el clima que tenemos, y las condiciones climáticas, por lo menos hasta mañana, que están óptimas, óptimas, digo, está nubladito, no va a llover, el camino está perfecto, la gente está llegando bien, no estamos teniendo inconvenientes arriba. Por supuesto, como siempre, muchas atenciones porque, como ustedes saben, hay gente que está en condiciones de subir y hay gente que no sube porque no está en condiciones, pero sube igual. La gente cree que va a llegar, o sea, que en realidad acá consume un litro de agua. Necesitas por lo menos para esta marcha, que son casi 24 kilómetros, y por lo menos entre 4 y 5 litros de agua por persona, bien para llegar hidratada y no producir un colapso en todos los elementos de socorro que están arriba. Entonces, le estamos dándole aparte pastillas de cloro para que el agua que encuentren, de acuerdo a la condición que tiene el agua, si está cristalina, una pastilla de cloro y esperar 30 minutos, y si está un poco más turbia, dos pastillas de cloro por litro y esperar también 30 minutos. Una cantidad de asistencias hasta el día de hoy, hasta recién de 687 personas. Sepan que hoy es un día muy importante, que prácticamente vamos a triplicar la asistencia en el día de hoy y mañana es la mayor cantidad de gente que vamos a tener. ¿Cuáles son los motivos de esas asistencias? ¿Qué diagnóstico van a tener? Los motivos de la asistencia, la gran mayoría, en los que se llama mal agudo en montaña. Nosotros clasificamos en tres categorías, que se llaman MAM 1, 2 y 3, y de acuerdo a la gravedad se evalúa, no solamente por eso, sino también por deshidratación, por hipotermias, por pequeños traumatismos, por agotamientos físicos. Hay sin fin de motivos de consultas, por los cuales ya se está atendiendo con mayor cantidad de asistencia en lo que es en Punda Corral. Exactamente, sería en la parte más alta, digamos. Exactamente, en la parte más alta, después le continúa el segundo calvario, en lo que es cantidad de asistencia, y así sucesivamente hasta llegar a la parte baja, donde tenemos todos los puestos desplegados. Calculamos que para el día sábado y domingo vamos a tener desplazados en esta zona alrededor de 500 efectivos, que van a garantizar la seguridad de todos los peregrinos que caminen hacia la Virgen de Punda Corral. Bueno, muchas veces se habla de lo que significa la bajada de la Virgen, pero ¿a qué hora se va a cortar todo? ¿Cómo van a desplegar toda la disposición para que se produzca un flujo vehicular normal dentro de lo que puede ser el domingo de Ramos? Sí, en principio el tránsito vehicular está garantizado, no se va a cortar hasta tanto, ya tengamos en proximidades la imagen de la Virgen, que va a estar acompañada de muchísimas personas, como bien lo sabemos. Calculamos nosotros que va a estar arribando a este sector acá en Tumbaya alrededor de las 19 horas, y justamente en esos momentos es que vamos a producir los cortes totales para permitir el paso de todos los fieles, de todos los peregrinos, desde este sector de la bajada hacia la propia localidad, donde se van a celebrar la Santa Misa. ¿Con todos los años la policía trae a la Virgen? Sí, en este caso nosotros vamos a disponer de nuestro efectivo del grupo histórico del Cuerpo de Infantería, que van a colaborar transportando la imagen de la Virgen.